...una llamada a su país porque como que hiciera una llamada, como acababa las amenazas que tenía, ¿no? Tanto a su familia como hacía él mismo, ¿no? Por eso digo que hay cosas que cuando estás a preguntar, te ponen tantas, o aguantes, te ponían tantas, es verdad, que tienen que ir a un centro especializado. Pero de todas maneras, aunque vayan a una entidad, si ellos también tienen que demostrar a veces tantas cosas como se hace, o los pasaportes, o si... Bueno, no sé, yo pienso que debe ser tanto impedimento... Sí, es complicado y se tiene muy en cuenta la coherencia de la historia, etc. Y si trae papeles, pues de eso ayuda mucho, claro. También se tiene muy en cuenta la situación del país. Es decir, si viene de una zona en conflicto, si alguien viene de Nigeria en este momento y viene de la zona del noreste dominada por Koko Haram, pues eso ya es mucho. Solo con venir de ahí. ¿No trae pasaportes? Bueno, sí, sí, todo eso dificulta. Luego, claro, hay una... Aquí suele haber un informe del ADNUR. El ADNUR es una organización gubernamental, no es una ONG. El ADNUR tiene estatuto como Naciones Unidas. Bueno, está en Naciones Unidas, quiero decir, es parte de Naciones Unidas. Está pagado por los gobiernos. Y el ADNUR hace informes. Y, bueno, hace informes bastante imparciales. Es decir, que en principio los gobiernos deberían aceptarlos. Hay informes oyendo la historia de la persona, sabiendo de dónde viene, etc. Muchas veces los informes del ADNUR se los entra a la torera. Y ahora con la ley de Asilator son preceptivos. Antes ni siquiera el gobierno tenía la obligación de escuchar, de recibir el informe del ADNUR. Entonces, bueno, el informe del ADNUR es importante. Lo esto también, pero lo esto se lo puede saltar mucho más fácilmente a la torera. Pero en todo esto, pues sí, si traen algo que demuestre. Que han sufrido la persecución, alguna noticia, alguna cosa. Donde se vea que si familias suyas han muerto. Bueno, cosas de esto. Ahí hay toda una labor de presentar informes. Muchas veces es difícil. Porque las asociaciones, por ejemplo, de aquí en este caso las sirias. Por ejemplo, las asociaciones de sirio. Ellos tienen algún tipo de, no sé, supongo que también harán cosas o trabajarán por la situación de su país dentro de lo posible, dentro de lo que pueda. Porque la gente también se hará mirando de situarse o estará situada. Pero con respecto al tema de ese de refugiados de su país, ellos han hecho algo. O han intentado o también están... ¿Cómo lo que es esto? Porque claro, piensas que el país también se haría bien de tener necesidades que apoyasen o movilizarse en algún tipo de acción. Porque claro, no deja de ser muy relevante la situación de sirio. Porque se ve en la televisión, lo ves. O sea, no es una cosa como de idea. A lo mejor, pues bueno, pues sí, hay algo que tiene en este momento. Bueno, las asociaciones ayudan en temas de acogida y tal. Pero no, en esto de los informes no tienen... No tienen participación, ¿no? Bueno, puede que en algún caso, no me suena. A ver, yo no estoy haciendo el asesoramiento. Es otro contestaría mucho mejor lo del abogado nuestra, por ejemplo. Pero no me suena. Que los asesores tengan la participación. Que lo que es el tránsito, ¿eh? Porque aquí hay que poder hacer un informe o algo. Porque el tema de la gente que puede estar en los TIE, puede haber una gente que puede ser demandante de los TIE. Sí, sí, exacto. Y, por lo mejor, los han catalogado, como se decía ahora, como inmigrantes, que regulados, lo que sea dentro de los TIE. Bueno, de entrada los han catalogado como inmigrantes, porque si no, no estarían en los TIE. Pero dentro de los TIE hay asimilas solitudes. Porque como ahora entran los abogados en los TIE, o los abogados, alguien que ven en una determinada situación, dicen, este es un potencial solitario de asilo. Entonces, bueno, de hecho, el año pasado se presentaron, de las 5.900 solitudes que se presentaron en España, 500 se presentaron en TIE. El problema de los TIE es que se aplica el procedimiento de frontera. Y, entonces, son rechazadas muchas solitudes. Salvo que se sea de centroafricano, Eritreo, Somalí. Bueno, sí, pero los TIE no están en los TIE, no, 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 realmente. En general, las solitudes de los TIE, igual que pasa con las solitudes de las fronteras, se rechazan la mayoría. Esas son las quejas que nosotros hacemos, ¿no? El mal, la mala gestión de las solitudes de asilo de los TIE. Este rechazo es recurrible. Sí, es recurrible, pero se hace. Pero es, como funciona por el procedimiento acelerado, el recurso también tiene una respuesta acelerada. Y es una respuesta, y es, primero se recurre a la propia administración que ha denegado el recurso de reposición. Y si la administración vuelve a denegar, al lugar al recurso judicial. Pero el recurso judicial, de acuerdo con nuestra ley, no paraliza el proceso. Con lo cual, muchas personas pueden ser expulsadas, pese a haber un recurso judicial contra la inadmisión a trámite de su solicitud de asilo. De hecho, el año pasado, uno de los hitos de nuestro trabajo fue engañar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una denuncia que se acuso contra el Estado por la expulsión de un grupo, no sé si, 150, no sé cuántos shaharauis. Pese a haber un recurso judicial contra la expulsión, se aplicó la normalización del proceso por el recurso. El Tribunal de Derechos Humanos dijo que debería haberse paralizado y que este sistema de no paralizar un proceso, pese a que haya un recurso, tiene que ser absolutamente excepcional. No puede ser la norma. El Estado es mayor lógica como la norma. Bueno, ahí hubo una sentencia fuerte contra el Estado por parte del Tribunal Europeo. Pero sí, bueno, de hecho se expulsa a mucha gente que se cae un recurso contra la subunción. ¿Y si se expulsa para la subunción del país? Sí. O para el país del que han venido. Ya, que han venido. Muchas expulsiones de subsahariano se hacen a Marrocos, porque vienen de Marrocos y somos el país de tránsito. Y porque además hay el convenio de España con Marrocos de 1991 es un convenio que se hace no solo para expulsar a los marroquíes que entran de forma irregular, sino también a ciudadanos de otros países que han pasado a través de Marrocos. Es cierto que Marrocos eso muchas veces va a afectar, y otras no. Así como los marroquíes los aceptan prácticamente siempre, cuando España quiere expulsar a través de Marrocos a sus escarabones, a los marrocos de China. Y, bueno, entonces, de hecho, por ejemplo, durante años los senegaleses, mauritanos y muchos subsaharianos no eran expulsados. ¿Qué pasaba? Llegaban aquí, los detenían, les habían expediente de expulsión, pasaban por el CIE o no, les daban una carta de expulsión que les obligaba a irse en 15 días del país, y esa carta les servía como documento de identidad. Cuando les volvía a parar la policía, les enseñaban la carta, y les decía, bueno, pues sigue su camino, porque si ya no les habían podido expulsar, ya no podían aflar ellos. Entonces, hasta que se firmó, ¿por qué? Porque Marrocos no los aceptaban. Hasta que se firmó el convenio con Senegal, que eso se firmó en el 2006, me parece que tiene que ver, por 2007. Y después, con Mauritania, se firmaron una serie de convenios de expulsión. Acuerdos de transmisión, se llaman. Y a partir de ese momento, ya los que llegaban en Cayucos a Canarias, muchas veces, pues había vuelos directos de Canarias a Dakar con expulsarse. Eso fue a partir del acuerdo de readmisión con Senegal. Estos acuerdos, son acuerdos que no están fundamentados en ningún tratado internacional. Por lo que decimos, si Senegal deja salir a sus ciudadanos, lo único que está haciendo es cumplir con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derechos a salir de su país. Por lo tanto, España dice, ¿qué salen de las playas senegalesas en Cayucos o de las playas mauritanas en Cayucos? ¿Qué va a decir Senegal o Mauritania? ¿Y qué tengo que hacer? Si es lo que estoy cumpliendo con los tratados internacionales. Entonces, claro, para que no les dejen salir, hay que pagar. Estos acuerdos de transmisión se resuelven pagando. Se firman, pagando. Igual que la actuación de la policía marroquí en el norte de Marruecos impidiendo que la gente llegue a las playas y que tal, todo eso se paga. Se paga desde aquí. Bueno, pero entonces estamos en una política otra vez de supervígica. Lo que pasa en comentarios de la gente que está llamando es que se está acabando con una situación que... Italia ha dado ejemplo a todo Europa en este tema. Porque llegaba un momento cuando Europa decía que hay que evitar... O sea, cada vez que había una tragedia en el Mediterráneo, 300 muertos en Nueva Arcaz, etc., bueno, se reunían los países que hay que hacer algo. Pero ese hay que hacer algo lo convertían en hay que poner más dificultades. Y claro, la gente está huyendo. Y las dificultades con un ser humano lo va a seguir intentando. Entonces Italia, por su cuenta, desarrolló la operación Tritón que... Perdón, la operación Mare Nostro. Hostia, joder, qué bonito. La de Italia era Mare Nostro y la de Francesa es la Tritón o al revés. Mare Nostro que es el Mediterráneo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver si me entro todos los casos. Creo que Mare Nostro es el Mediterráneo. Bueno, sí. Desarrolló la operación Mare Nostro. Y que fue una operación de salvamento marítimo. O sea, se dedicaban a sacar gente de las barcazas y llevarlas a las costas italianas. Así sacaron en 2014 cerca de 200.000 personas. Luego, claro, Italia no paraba de decir que hacían los demás países europeos. Y entonces, bueno, se hace un desarrollo de la operación Tritón de Frontes que es poner más medios y tal. Pero Frontes no es una agencia de salvamento, es policía de fronteras. No tiene barcos de salvamento, tiene barcos de patrulla. Entonces, claro, no tiene la misma eficacia. Italia, en principio, dijo, pues yo no voy a seguir gastándome en dinero que se estaba gastando porque la operación Tritón de Frontes tenía la tercera parte del presupuesto y era pagada por toda Europa que la que tenía la persona de los italianos. Y entonces, los italianos, pese a que dijeron que ya no iban a mantener, han seguido haciendo salvamento y siguen gastando más dinero que ningún otro país. En operaciones de la rompera sigue llevando mucha gente y mucha gente sigue llevando a la Ampedusa. Ampedusa, curiosamente, tiene una población y una alcaldesa que dice que hay que salvar a la gente y que ya se alegra de que hay gente viva y no ataúdes, ¿no? Y no... Y bueno, y la población de la Ampedusa es una población bastante solidaria y la gente se moviliza y hace cosas y tal. Y fíjate, es una isla, es pequeño, poca gente y sin embargo, pues no les asusta tanto como nos asusta aquí y decir ¡Ay, dos mil! Nos tocan mil sirios para toda España, por favor, ¿no? O dos mil, o tres mil, o cuatro mil y pico de este reparto que hacía la Comisión Europea. Quiero decir que esto de la capacidad de acogida que han decidido es tan relativo, tan absurdamente, tiene que ver con nuestros miedos, nuestro prejuicio, nuestro concepto, no tiene que ver con la realidad de lo que el país puede hacer o no hacer, pero bueno, Italia ya digo es un país que más está recibiendo, lo está haciendo con bastante dignidad, tiene sus problemas porque luego los ayuntamientos del norte, sobre todo los nominados por la Liga Norte, partido racista, xenófobo, pues es la extrema derecha italiana en este momento, no la ayuda, no la ayuda, no la ayuda, no la ayuda, y han dicho que no, que en sus municipios no se va a aceptar ni un solo inmigrante más, no sé qué, claro, y la xenofobia también actúa, pero bueno, pese a todo, pues están intentando dar una respuesta, digamos que el gobierno italiano en este momento yo diría que es el que mejor se está comportando, por ejemplo. ¿qué es el que más organizaciones que trabajan con el asilo que darían en el momento en que es generada la admisión ya no podrían entrar? no, si estás en el aeropuerto, porque nosotros en muchas ocasiones estamos en el aeropuerto, puedes presentar un recurso contra esa admisión y bueno, y ahí queda, quiero decir, ahí sigue nuestra actuación a través de ese recurso judicial y tal, pero evidentemente nosotros a todos los que se devuelve así no nos enteramos muchas veces, o sea, todos los que se devuelven en frontera y luego están las, el extremo son las devoluciones en caliente, las devoluciones en caliente porque son ilegales, son ilegales, aunque ahora se hayan legalizado con la ley de extranjería en marzo, se aprobó la, la reforma esta de la ley de seguridad ciudadana que cambió ese aspecto de la ley de extranjería y convirtió en legales unas, unas devoluciones que son ilegales. Bueno, legales, las convirtió en legales en opinión del gobierno español, pero hay muchos juristas que están diciendo que a pesar de que están en la ley siguen siendo ilegales porque vulneran tratados internacionales y por tanto siguen siendo ilegales. ¿Por qué son ilegales? Principalmente porque vulneran el derecho de asilo, porque si tú, si a ti te ha entrado en tu territorio porque una vez los sacarianos por ejemplo que han saltado la valla en el centro de Mililla han entrado en el territorio español, si tú los devuelves sin dejar que pasen, si la obra civil que no tiene competencias en asilo los devuelves sin dejar que pasen por una comisaría de policía que son los que tienen competencias en asilo, les está impidiendo presentar la solicitud de asilo. Y por tanto están vulnerando el derecho a asilo. O sea, es una vulneración aún más grave que lo que estábamos diciendo de que no se les deja llegar al territorio español o europeo, etc. Porque todo eso es interpretable, ¿no? Digamos que el gubernamental español dice, bueno, sí, pero yo en la ley lo único que me dice es que tengo que estudiar la seguridad de quien me la haya presentado habiendo llegado a mi territorio. Bueno, es que aquí tienes gente que ha llegado a tu territorio y no le dejas presentarla. Eso es aún más evidente que vulnera el derecho de asilo. Y por eso las devoluciones estas que se hacen que según saltan de la valla volvernos a meter por la puerta a la que sea son más claramente vulneración del derecho de asilo. Y el Consejo de Europa ha dicho que siguen que siguen siendo ilegales organizaciones internacionales organizaciones de puristas también sigue siendo ilegales. España las ha legalizado, pero a juicio de los organizaciones internacionales y de muchos puristas eso sigue siendo y de los organizaciones y de los organizaciones Mira, el año pasado, a ver, es un poco difícil porque los estatutos de refugiado que España concede no son de gente que lo ha presentado, o sea, los que concedió en 2014, no son de gente que lo había presentado en 2014 y se puede hacer el porcentaje, sino que parte eran presentados en 2013 o en 2012, ¿no? Pero sí que se puede hacer un cálculo y es que el año pasado se presentaron 5.900 solicitudes de asilo en España y se concedieron, que ya digo, no necesariamente esas 5.000, sino que podían ser de años anteriores, se concedieron 384 estatutos, ¿eh? Y otras 1.200 obtuvieron lo que se llama una protección subsidiaria, que también les permite quedarse legal, ¿eh? Eso son 1.500, eso es una tercera parte. ¿Por qué no hay personas que hay que hacer, no sé si el vegetal, el medio, por ejemplo? Tiene más posibilidades de que al final digan que no, que que sí. O sea, digamos... Lo que pasa es que si dos años después de que tú has presentado la zona y tú llevas aquí dos años viviendo, a los seis meses ya podías empezar a trabajar, a trabajar legalmente, porque el solicitante de asilo a partir de los seis meses puede trabajar legalmente, etc. ¿Qué pasa? Que cuando te dicen que no, te responden ya negativamente a tu solicitud, y por tanto te quedas sin nada en ese momento, dentro de un tiempo ya puedes presentar una solicitud de arraigo. Y bueno, por esa vía, la mayor parte de las solicitantes acaban quedándose. ¿O quedándose sin situaciones de arraigo. También, quiero decir... Quiero decir... Quiero pedir una consulta presente, porque es que a la Generalitat comentaba que el profesor Poblí, una de las entrevistas, en el que se tiene un contacto, que lo presenti y demano a la amiga que no esperi. Bueno, ahí luego está, ¿qué le conviene? Si solicita el arraigo, renuncia a la posibilidad de ser el refugiado. Sí, si se espera para el refugiado, le pueden decir que no. ¿Qué le conviene? El Estatuto de Refugiado es un Estatuto Internacional. Una vez que le han dado el Estatuto de Refugiado, puede viajar por todo el mundo. Y tiene Estatuto de Refugiado. No, eso no quiere decir que le van a dar la residencia a otro país, pero puede viajar, puede... Tiene unos derechos con ciertas... sólidos. Tiene unos derechos sólidos. Si es un inmigrante por el arraigo y al año siguiente no tiene trabajo y no le renuevan la residencia, ya es un inmigrante, ya no es un inmigrante. Si no te renuevan la residencia, has quedado sin nada. Bueno. Hay que ver en cada caso qué le puede convenir. Bueno, Marruecos... Sí, pero no tiene estructuras. Y si tiene esto que ha comentado, está seguro.